D-D-D-DJ Fugo En breves minutos comenzaremos con The Fury Show Relájate y disfruta porque te vamos a llevar a una discoteca virtual Nuestro DJ DJ Fugo La discoteca se llama The Fury Show ¿Están listos? Vamos a comenzar en... Diez, diez, nueve, nueve. Ocho, 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 siete, 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 seis, cinco, cinco, cuatro, cuatro, tres, tres, dos, dos, uno, uno, es hora. Bienvenido, bienvenido a la show de DJ Fugger. DJ Fugger. Mano arriba. Mano arriba. Aquí sigue Daddy Yankee jangueando con DJ Fugger. Espérate, espérate, para. Dale hasta el suelo, esta noche, dale hasta el suelo. Perreando. Dale hasta el suelo, esta noche, dale hasta el suelo. Señores, un poquito enfermo, pero estoy aquí con ustedes. También cambiamos el setup para que vean un poquito mejor. ¿Se ve bien? Perreando. Mano arriba. Espérate, espérate, para. Perreando. Mano arriba. Perreando. DJ Fugger. Perreando. 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 Perreando, perreando, para. Toda la noche acte lavo. Perreando. Los de nosotros vamos a resolverlo. Perreando. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos back and forth, viejo y nuevo, viejo y nuevo. Con cien, con cien. Duro, duro. La gente es peruana, porque bien, Brasil, donde están ahí, vamos a estar con nosotros y decímelo, Andy. Duro. Yo te doy duro. Tú que eres duro. Todas las puertas, sí, seguro. Las cuarenta en los majones, cabrón, yo soy el duro. Ese culito me lo lleves pa' lo oscuro. Sabes que no es fea. Ropa de marca pa' que vean. La carterita europea. Le llevan al pato, cabrón, no capea. Conmigo en el arrebato. Las fotitos no las comparto. Si tú me dejas, yo te parto. Ecuador en la casa, dicen. Que rico huele ese perfumito, Cristian Dior. Me sube la nota como un ascensor. Si no hay humo, tú sabes que hay alcohol, tú sabes que hay alcohol. Si me gusta tu cuerpo, dímelo, mami. Ese booty te lo hiciste en Miami. Ponte pa' mí, pa' yo ponerme pa' ti. Zumba. Tú quieres duro. Duro, duro. Ey, te crepas, come on. Yo tengo lo que a la nena le encanta. Yo tengo lo que a la nena le encanta. Ropa, vengo lo que a la nena le encanta. Esto pa' la gente de Guatemala en sintonía con nosotros, presente. Ey. Boom, boom. No importa cómo lo pongan, tú sabes que yo se lo pago. Taladro. Ey. Taladro. Vamos a ver que te hace puso macabro. Taladro. 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 Aunque eso te enseñe como quieras, fácil lo hago. ¿Quién? Taladro. Llego tu mantenimiento, mi taladro no come cuento. Ese sigue duro, trocate el cemento. No le coja miedo al contrato de arrendamiento. Tengo fríamente calculado los movimientos. Sin compasión, sale el vestillo. Por la expansión yo tuve el colchillo. Ojo partido. Tranquilatillo. No te va a presentar tu bolsillo. Amén. DJ Fior aquí contigo gozando. Ya tú sabes quién da Fiori Show. Señores, comparte el enlace. Lo único que te pido, ¿ok? A ver si nos vamos, baby, de hora a una hora. Porque no sé hasta cuánto aguante mi garganta de estar tosiendo, ¿ok? ¡Vamos! Zumba. Dímelo Hansel. Mueve, mueve. 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 Reggaeton. Dale. Zumba. Dale. Dale, dale. Dale vuelta. Dale, dale. Dale vuelta. Trescientos sesenta. Tú te vas rápida. Ligera, suave, lenta. Dale vuelta. Quiero bailar contigo. Quiero bailar contigo Y como dicen las mujeres La vecinita dice Pero Y si le pone reggaeton Pone reggaeton Reggaeton Zumba Y ahora Estamos ready Zumba 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 Piquete, piquete, piquete La República Dominicana, Puerto Rico Pum, pum La gente de Chile, Chile, Chile Ahora me dio pa' las mujeres Miki ya me trajo de Colombia dos mami con los poderes Hola, paracero, ¿cómo tú estás? Yo, yo estoy esperando que me deje atrás Nadie puede con la Queen Nadie puede con la Queen Nadie puede con la Queen Perreo 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 La Reina del Perreo, dice Zumba Zumba Hey 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 ¿Por qué, por qué? Perreo 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 Así está abajo, así está abajo, así está abajo. Y están perreando en la pista. Pazuelo. Ey. Y ahora. Ahí está para Oscar, Deide Linda, André Herrera, Jimmy, Ana Sandoval. Ahí está para Jorge Rivera, gracias por las estrellitas, brother. Ey. Yo no estoy. Yo no estoy. Yo no estoy. Y ahora. Y ahora. Y ahora Salud Y ahora Las solteras Están o pie Donde están Que se reporten Se acabó la relación No la vida Ahorita para Hernán Hernán Vargas La gente de Chile Chile, Chile Sal y perrea Sal, sal Ey Aunque Zumba Too late for that Too late Ey Ey Dembo Donde está la baby Por favor Dímelo flow Que me están tirando De todos los ariacos Empezó la carrera De sumar el calio Sube el volumen Que anda de misión DJ la música Sube el volumen Conozco su intención Ella te apuesta pa'l te quite Dice que rompieron Su corazón Y lo que sentía Lo dejó en un buzón Sube el volumen Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Yo soy una perra en calor Yo soy una perra en calor ¿Dónde? ¿Dónde? Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Yo soy una perra en calor Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey Él es una perra en calor Que está buscando un perro pa' quedarnos pegado Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey Eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte pegado. Cuidado que este perro anda sin bozar, no me puse la boca. ¿Qué quieren reggaetor romántico? Soy animal, con rabia, parcero, fue que la salpiqué. José, ¿qué quieren? Romántico, romántico. Me paredé, lo hago callao. Ando ladrando, una mala en calor de lo que yo ando buscando. Te pongo en cuatro patas, tú eres perra, no eres gata. Se quede guau, guau, pero no eres viral. Hasta tú eres raza, lulai, bebé, jumbo, lai. Te ladro al DM y de una me caíste, freno en los mines y te llevo al lugar, me encasto contigo hasta en Washington High. Ok, vamos a bajarlo un poquitito. Véate, un loop, un loop. Ok, la voz me está matando, señores. Tengo hasta mi papel, por si acaso. Hasta se suena el eco, espérate, espérate. Ok, ahí no suena eco. Acá son los speakers, señores. Estoy haciendo un nuevo Serap y todo y... Enfermo, es bien difícil de hacer todo esto, pero... Antes que se me vayan las ganas, ya me conozco. Por eso dije, voy a hacer el show. Terminé de arreglar un poco. Oiga, me falta todavía un 20% limpiar, pasar vacuum y todo. Así que... Vamos a ver cómo tiene que ser. La gente quiere un poquito algo romántico. Así que reggaetón, old school, dice por ahí. Ok, voy a poner nueva escuela y también vieja escuela romántico. Ok, y después voy a hacer el cambio para un poquito diferente. Voy a un poquito de huaracha como para subir de nuevo. Y después voy a hacer algo de open format y me voy. No creo que vaya a aguantar mucho estar tocando por el sonido. Lo tengo aquí en los audífonos por no usar los speakers. Porque todavía no he calculado el feedback que hay con el mic. Y ya. Así que prepárense para eso, señores. DJ Fugger aquí contigo. Un poquito romántico de lo nuevo y de lo clásico. Y lo hacemos de esta manera. Fugger contigo, dice en 3, 2, 1. ¿Cómo oír de corazones? Sí. Yo quiero contigo. Aunque tenga par de opciones. Y ahora. De ti va haciéndolo, baby. Tuve visiones. No preparé los drones. Sigue las intuiciones. D-d-d-d-d-d. J.Fugo México, la casa, dice. Matigue, ve. 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 Ahí te va a pensar la gente de Santa Rosa Del Oro, allá en Ecuador Esto para Cristin López Y para Yoshi Yoshi Yoshimi Y ahora Zumba ¿Te acuerdas de esa? ¿Te acuerdas de esa? ¡Hey, hey! A compartir, señores, ya salieron los copios, vaya a compartir, dice... ¡Hey, hey! Tengo que observar como me quieren, no me lo pueden... ¡Hey, hey! 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 Ahí tú me empezó la gente de Salvador con nosotros, DJ System. ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡Un paso me comienzo a acercar! ¡Y tú le piensas algo que traer! ¡Es algo que no puedes evitar! ¡Ven, ven! ¡Dame lo que quiero! ¡Sabes que te deseo! ¡No me importa! ¡Sin intro, sin intro ahora! ¡Vamos a ver! ¡Por qué aguantar no puedo! ¡Dame lo que quiero! ¡Sabes que te deseo! ¡No me importa! ¡Pero! ¡Por qué aguantar no puedo! ¡Por qué aguantar no puedo! ¡Hey! ¡Y que soy desesperado! ¡Dime lo Lara! ¡Hey! ¡Si la ves! Dime que no lo he olvidado ¡¿Por qué?! ¡Y que yo no lo he olvidado! ¡Y que yo no lo he olvidado! ¡Si te lo sabe dile! ¡Ey! ¡Hey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Me muero, me muero! ¡Te estoy muriendo! ¡Por qué no tengo tu amor! ¡Yo siento que estoy muriendo! ¡Me muero, me muero! ¡Por qué no aguanto esta pena que me mata! Fue tormento ¡Y yo te estoy muriendo! Gracias por ver el video.